¡Chicos! ¡Creo que es por ahí! ¡Vamos! ¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de los Andrés de Dani y Evan! Hoy hemos venido a DinoExpo XXL y lo que vamos a hacer es entrar a ver una exposición enorme de un montón de dinosaurios super chulos ¡Así que entramos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hola amiguitos! ¡Mira! Está moviendo las manitas Creo que está diciendo que no Evan, que no te has lavado los dientes ¡Evan! ¿Te has lavado los dientes? ¡Sí! Pues el terrestre dice que no ¡Ja ja ja ja! ¡Ah no! Ahora dice que sí, 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 ahora dice que sí ¡Mira! 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 ¿Tienes hambre? Esto es una cría de Tarex ¡Sí! ¿Has visto a cocodrilo de Evan? ¡Mira! 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 ¡Saltosuchus, Evan, tu favorito! Fue un pariente gigantesco de los cocodrilos cuyo mayor individuo tiene un cráneo de 1,6 metros de largo. ¡Madre mía, qué barbaridad! ¡Es este! ¡Es este! Así era la cabeza, así de grande. ¡Es este! ¿A cuál quieres subir, Evan? ¿A ese? ¿Al T-Rex? ¿Cómo vas, hijo? Creo que tiene hambre, ¿eh? Creo que tiene hambre. Dani, Dani, eso es un espinosauro. Yo sí. ¿Sí? Porque sí es un espinosauro. Mira qué garra, chaval. Es enorme, ¿eh? La cabeza del tiranosaurio será así de grande. En primera época de la producción, estos niños están en medio de la copa. La oportunidad perfecta para que los espinosaurios bajen. Que venía el esponso. Na, na, na. Na, na. Na, na. ¿Qué haces en la boca del tiranosaurio, tío? A ver, entra en la boca, entra en la boca. Estás atrapado, Dani. En la boca del T-Rex. Sal antes de que te coma. Rápido, sal. Sal. Tú puedes hacerlo. Vamos. Tú puedes. Sal. Nos hemos encontrado antes a una amiguita que se llamaba Inara y nos ha pedido que no es que Eva y Dani se hicieron una foto con ella y es lo que se ha visto antes. Es que hay mucho ruido y no se oye nada aquí. Fijaos que creo que va a escupir. Mirad. Es un brachiosaurio. No, digo esto. Ah, una gastonia. Se parece a un ángel. Es un ángel parecido. Baby, estego. ¿Qué es ese de ahí? El alosaurio es ese. ¿Qué son eso, Dani? Huevos. ¿De qué? ¿Son de gallina? ¿Son de gallina? No, son de cebo. ¿Entonces no nos podemos hacer una tortilla? No. Mira, Evan, es el yutaraptor. Fíjate en la garra. ¿Qué es grande? No, no, no. No, no. Esto. Es otro yutaraptor. Qué miedo, ¿eh, tío? Qué grande. ¿Qué más? Mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Eh? Sí. ¿Se lo van a comer? ¿Se lo van a comer? Sí, se lo van a comer. No, son gallinos. ¿Esos? 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 ¿Esos se los van a comer porque... ¿El pequeñito? Ahí. A lo mejor son sus hermanos. A lo mejor son sus hermanos mayores. Y se están esperando aquí en la ciudad. No, pero... ¿Esos se los van a comer porque es un bebé de reyes? ¿Es un bebé de reyes? Sí. Ahora, ¿y dónde está el bebé de reyes mayor? Sí, ahí lo van a comer. Pues vaya. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo aquí? ¿Le van? ¿Le van? Están atacando a este pobre. ¿A este pobre qué es? ¿Un iguanodón o...? Un iguanodón es... ¡Pobrecillo! Es un nanotiranus. ¿Un nanotiranus? ¿Este? Es como un tiranosaurus pero pequeñín. Pequeñín. Solo 5,5 metros de longitud y 2 de altura. Casi nada. ¡Suscríbete! Creo que aquí hay huesos Más, más huesos Mira qué pasaba, qué grande Yo voy a dejar esto y me voy a hacer una foto Amiguitos, ¿habéis visto todos estos camiones? Pues es donde han traído todos los dinosaurios que hemos visto ahí dentro Y hasta aquí el vídeo de hoy Dadle like porque nos ha costado un montonazo hacer que se estuvieran quietos todos los dinosaurios ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!